Hola, hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Now, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Espero que tengan un feliz día miércoles, ya mitad de semana, gracias a Dios. Y bueno, en lo que comienzan a conectarse, quiero comentarles un poco sobre la crónica de hoy. Una historia súper, súper, súper interesante, curiosa, exótica, rara. Ahora, imagínense ustedes que, ustedes saben que hay lugares, hay negocios que tienen sus adornos peculiares, mandan a hacer sus objetos precisos para hacerle publicidad a su negocio, para lucir bien. Pues este es el caso de un hotel importante, un hotel muy prestigioso, lujoso de la ciudad de Durham, en el estado de Nueva Carolina. Este hotel tenía una estatua de un pingüino, una estatua grandecita que pesaba, pues, sus 12 libras, una estatua grandecita. Se la robaron. Llegaron cuatro individuos, tres hombres y una mujer, y se la robaron. Ellos llegaron, simularon ser como clientes, entraron al negocio, al hotel, empezaron a ver. Cualquiera pensaba que iban a rentar una su habitación para pasar una noche tranquila y amena, pero no. Después de merodear por todo eso y literalmente asegurarse de que, pues, podían llevarse lo que querían, se la llevaron. Se llevaron el pingüino, un pingüino rosado, enorme. Obviamente, la policía de inmediato divulgó las imágenes, empezaron a salir en las redes sociales. Al punto fue que a estos individuos les dio una gran vergüenza y fueron a devolver el pingüino, pueden ustedes creerlo. Fueron a devolverlo, claro. Nos entregaron, solo lo fueron a tirar en la puerta del hotel y se desaparecieron otra vez. La policía los está buscando, los está tratando de identificar. Es una felonía porque el pingüino vale 5 mil dólares, lo cual significa que por el costo es un delito gravísimo. Va a tener que pagar por eso, van a tener que pagar por eso, son cuatro individuos. El que se lo llevó fue uno que andaba vestido de blanco, sus fotografías están inundando las redes sociales. Y, pues, de eso hicimos una nota hoy. Esto es interesante, ¿no? Porque, o sea, al echarle el ojo. Bueno, aquí en Georgia, también, de un cementerio, se han robado burros, se han robado asnos, se han robado cabras, o sea, adornos que tienen en la ciudad, en los cementerios. De hecho, en los cementerios había un montón de adornitos así, se los fueron a robar y los revendían así en casas donde les gusta tener los adornos. Así como a mí, a mí en mi casa me gusta tener mis adornitos, ¿verdad? Pero esto lo revendían y es un delito grave. O sea, independientemente de que esté, el hecho de que esté al aire libre, que esté tirado a la intemperie, no quiere decir que te los puedes llevar para tu casa fácil, ¿eh? Tienen dueño. Así es que, bueno, mi gente, esa es una de las crónicas de hoy en Mundo Now. Tenemos varias historias súper, súper interesantes. Están pegando, de hecho, el caso del niño extraviado, el niño con autismo, etc. Hay muchas historias donde pueden ver MundoNow.com y ahí van a darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara. Hasta la próxima, por favor, compartan este video y dígale a sus familiares y amigos que se conecten a nuestras redes sociales. Hasta pronto.